¿Una virtud de Cordon? La libertad, la confianza que nos brinda para que para nosotros podamos estar tranquilos. ¿Un sueño que tengas con la camiseta de ferro? La sensación. Hace ya casi tres años y medio o cuatro que he tenido en el club y la verdad que es algo que vengo buscando hace mucho tiempo y es algo que vengo soñando. Y bueno, en este último tiempo estuvimos cerca y bueno, Dios quiera que lo pueda conseguir algún día. ¿Cocinas bien? ¿Sos de cocinar? Sí, dentro de todo. A ver, me defiendo. No soy un chef, pero bueno, no sé si es rica la comida, pero digamos que para mí es rica. ¿Qué es lo que te gusta cocinar? ¿Qué es lo que te gusta cocinar? Si tengo una noche para cocinar, ¿qué haces? Un pollo con papas para la crema. ¡Tubi! ¡Or no tubi! ¿La camiseta más importante que hayas cambiado? Para mí una de las más importantes, creo que la más importante es la de Regina. Y Barra también, que son las dos que me marcaron. ¿Con quién concentrás del plantel? Con Bairro, con Andrés, con Andrés. Nos llevamos bastante bien la conveniencia, la verdad que no sé si es porque estamos cerca de las edades, estamos ahí, pero la verdad que nos llevamos a ver, es un fenómeno. ¿Y con quién no concentrarías nunca? No sé, la verdad que son todos muy buenos chicos, ¿eh? No, pero alguno que digas este es muy molesto. Yo vi varios que dijeron Iván. ¡Salí de ahí, maravilla! No es Iván López, por decir, pero nada raro, Iván, cosa que te quiero. ¿Pagaste multa alguna vez en el Ministerio de Ferro? ¿O te cobraste alguna multa? Me cobré, me cobré alguna que otra multa, sí, pero poca, no mucha, poca. ¡Páquenme la renta! Me quedé dormido, que puede pasar ahí el despertador, no sé por qué esas cosas que apagás el despertador, y bueno, llegué tarde, y bueno, me están esperando, pues hoy cobré las multas, entonces cuando me están esperando que yo llegué tarde, cuando llego tarde ya está, el tanto va ahí, aplaudiendo. ¿Y a quién es el que más pinchás ahí, para qué molestas más para cobrar las multas? ¿A quién pichó más? No, a todos, a todos, no, estoy atrás de todo, estoy atrás de todo, ahí, veo el horario, y cuando se acerca estoy ahí atento para ver a quién llega tarde. No, no lo puedo creer, vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los piden, los llamaban el picante. Ahora te llaman botón. El negro Maidana nos contaba el otro día que sabía quedarse dormido. El negro se quedó más que una vez dormido, pero bueno, no, puede pasar, yo dije, puede pasar, vino, vino, pero pagó, 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 pagó las multas, muy bien. En un vestuario, ¿quién fue más organizado cuando compartiste? ¿Cacá o el Polaco Mazur? No, el Polaco Mazur, el Polaco Mazur es un fenómeno, un genio, ídolo. ¿Club? ¿Año y técnico con el que debutaste? Guillermo Duró, con Platense, en el 2003. Con el cancha de Plantea, allá, perdimos un acento. Yo jugaba de dos en ese momento, debuté de dos. ¡Correcto! ¿Jugaste mucho tiempo de central? Y yo jugaba de central mucho tiempo, sí, hasta que después me, no sé qué, no, vino un buen cabezalto y demás y me corrieron a la derecha. ¿Quién te pasó de la tela, te acordás? El Tano Taliano, en su momento cuando está en Platense, la gente. Te pido siete estaciones del Sarmiento. Moreno, Paso del Rey, no sé, Ramos, Aero, Liniere, Villaluro, Caballito, Flores, Loretta. En un cuarto de helado, ¿cuántos gustos pedís y cuáles? Yo soy muy dulcero, pido dos, generalmente pido dulce leche, alensado y chocolate. Chocolate suizo, algún chocolate que me guste, no sé, con amelda. Si te tenés que ir con dos compañeros del plantel a una isla, incomunicado de todo, sin teléfono, sin nada. ¿A quiénes te llevas y por qué? Bueno, primero a mi amigo Andy, a bailo. No, 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 te aseguro que te equivocas. Estoy entre dos, Walter y Milán. Eso fue lo que, viste, más que por la edad que por otra cosa. Pero después, me voy con cualquier tienda, nos acabamos de risa, la verdad es un gran risa. Pero creo que tiramos tres, tiramos tres. Dale, avísenme. Si tenés que pedirte una pizza mitad y mitad, ¿de qué gusto la elegís? No, fue azeta, azeta rellena y nada, musarrilada. ¿Y finita la piedra? Una pulita, no, no, la piedra. La finita, depende, hay pizzas y pizzas, pero generalmente a la piedra. ¿Un mensaje para el hincha de ferro que te está mirando ahora? Que sigan alentando como lo hacen siempre, bancándonos como lo hacen siempre. Y bueno, nada, nosotros de nuestra parte y como conozco a este grupo, como varios que pasaron, vamos a hacer todo lo posible para cumplir ese sueño que tenemos todos, que es el ascenso. Pero vamos a dejar todo como digo, pues conozco a todos los chicos y sé lo que son y lo que quieren para ellos y principalmente para este club que viene buscando esto hace rato. Así que, nada, decirle que en nuestra parte va a estar todo para poder lograrlo. Bueno, muchas gracias Hernán por tu tiempo y por atreverte a pasar por estas preguntas. No, gracias a vos y bueno, la verdad que me sentí cómodo, así que le mando un abrazo gigante a todos. Gracias. 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 Gracias.